¿Melissa Paredes da vergüenza del activador y le niega un beso en pleno programa en vivo del Gran Show? Melissa Paredes estuvo en la final acompañada de Antonia Alanda, su enamorado, desde hace un año. Recordemos que la parejita fue empayada por las cámaras de Magali Tebe la firme, mientras Melissa Paredes le era infiel a su entonces esposo, Rodrigo Cuba. El activador ingresó a la pista de Isela o al cárcel y quiso darle un beso a Melissa Paredes, aunque para las cámaras de América Televisión el beso sí se dio, pues esta toma de las plataformas digitales del Gran Show se puede apreciar como Antonia Alanda se acerca a Melissa Paredes pero ella le niega el beso. Melissa Paredes baila con el activador y Gisela lo llena de elogios, un gran bailarín de los mejores de este país y le llueven las críticas. Melissa Paredes abrió la pista de baile en el gran final del Gran Show este sábado 10 de diciembre. La modelo invitó a su peor es nada, Antonia Alanda, con el fin de ganar unos puntos y se le va al cárcel le echó flores al popular activador, pese a que hace un año lo dejó sin trabajo. Es un gran bailarín, quizá de los mejores en este país y gran coreógrafo. Antonia Alanda decidió dedicarle unas palabras a Melissa Paredes antes de su gran presentación. Nada, lo que siempre le digo, que disfrute cada momento, que su luz nunca se apaga. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones.